Para empezar el día, Ciudad Obregón Buenos días, soy miércoles 10 de febrero y estas son las noticias más importantes. Detectan banda que roba los perfiles de Instagram, lanzan alerta en Sonora, además te estafan, se trata de una página de redes sociales que muestra fotografías de personas desnudas. Presenta el capitán Tarango los resultados desde su llegada, para los regidores no son deseados, pero reconocen que será un trabajo que puede tardar años. Médicos sin la incertidumbre ante la falta de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 en Sonora, ahora temen no tengan inmunidad. Piden en Facebook recompensa para dar con los responsables del robo de un pedazo de pasto sintético del Centro Deportivo de Ciudad Obregón. Usted ya está informado para empezar el día con Medianoticias Sur de Sonora.